El cajero principal de la Tesorería Municipal de La Paz, Francisco Alamillo, informó que se tuvo regular respuesta durante el mes de diciembre de parte de los contribuyentes que acudieron a pagar los impuestos, aprovechando los descuentos no solo del predial, sino también de infracciones de tránsito, licencia de conducir, revista vehicular, entre otros. El programa de descuentos se cerró el 31 de diciembre del 2010, luego de que estuvo vigente desde el mes de octubre, y aunque los contribuyentes esperan que se abra un nuevo programa de descuentos, todavía no se sabe si Cabildo puede autorizarlos. Actualmente se está promoviendo un descuento, pero no está aprobado todavía, por lo cual no podemos hacerlo todavía público, pero estamos trabajando para que el descuento, a lo mejor una menor proporción continúe, para que los contribuyentes puedan seguir aprovechando estos descuentos. Sin embargo, yo a título personal les recomiendo que aprovechen ahorita en diciembre porque el descuento es mayor, aparte pues son varios los conceptos, el impuesto predial, multas y recargos, licencias, revista, y el próximo descuento probablemente se reduzcan los conceptos, entonces hay que aprovechar no solamente el impuesto predial, también en tránsito y muy buenos descuentos. Dijo que en caso de autorizarse un nuevo programa de descuentos seguramente se reducirían los conceptos para quedar únicamente en lo que al predial se refiere. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.